Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 27 de junio y la iglesia recuerda a San Cirilo de Alejandría Cirilo significa el que tiene autoridad Viene de Siris, Mandar Este santo se hizo famoso en la antigüedad porque fue él el que defendió ante todos los enemigos Que María es madre de Dios Él dirigió el famoso concilio de Éfeso Que declaró que María era madre de Dios Durante 32 años fue arzobispo de Alejandría Que era la ciudad más importante de Egipto En ese tiempo se dedicó con todas sus fuerzas a hacer progresar esa cristiandad Fue fuerte e intransigente con los herejes y sectarios Que querían engañar a los cristianos de Alejandría Y le fue cerrando sus templos y casas donde engañaban A los judíos los puso en un dilema O dejaban de atacar a la religión católica O se iban de la ciudad Y cuando apareció la peor herejía de ese tiempo El Nestorianismo fue él quien más fuerte se le opuso y la atacó Sucedió entonces que Nestorio, patriarca de Constantinopla Empezó a decir que María no era la madre de Dios Sino simplemente madre de un hombre La gente se escandalizaba enormemente al oírlo predicar semejante barbaridad San Cirilo le escribió diciéndole Que a María la llamamos madre de Dios No porque ella haya creado a Dios Porque a Dios nadie lo ha creado Sino que es madre de uno que es Dios Y le pedía que por favor tiraras esas afirmaciones heréticas Que habían hecho tanto daño a la población Pero Nestorio le respondió con insultos Y siguió enseñando sus errores Entonces Cirilo escribió al Papa Celestino a Roma Informándolo de este error que estaba propagando Nestorio El Papa reunió a los principales sabios católicos de Roma El asesorado por ellos condenó el error de Nestorio Y lo amenazó con excomunión Si no reiteraba sus afirmaciones heréticas Pero el hereje no quiso retractarse Y siguió propagando sus errores Entonces en el año 431 Se reunieron en Éfeso todos los 200 obispos De la cristiandad de entonces Fue elegido presidente de ese concilio San Cirilo Como el más venerable de todos Y como representante del Papa Celestino Y Cirilo con su fogosa elocuencia y su gran sabiduría Obtuvo que los obispos condenaran la herejía de Nestorio Proclamaran solemnemente que María Si es madre de Dios Sabrosa frase de un santo Y la madre de Dios es también madre mía La madre de Dios es también madre mía Laura Amén.